ya sabéis dónde está el corte a través y sólo desde hoy hasta el sábado tenemos la almohada chusco elástica de chusers por sólo 447 euros en la calle bajeto 6 40 no 6 10 es otra cosa 40 42 46 y 48 el corte a través con mucha calidad pero como hay tanta gente sólo puedo decir que antes tenéis que llamar a un teléfono muy útil que me va a ayudar alguien si quieres venir al corte a través sólo tenéis que llamar al 92 y ya no le digo más y en fin que una policía hecha que hay que falarse un poco y si no va a ser